Falta alcohol para tener ese tipo de reto Es que me estas pidiendo una cosa ridícula No te va a entender porque hablan inglés Pero es incomodar a alguien pues No, mira, la rubia que vino así con la pelota a ella, cántale No, yo a esa le saco el instagram si quieres No, ya, pero... No le canta la pituca A ver, depende, pregúntale al chat, quieren que cante o que le pide instagram? Que diga el chat Yo los leo Es mi reto! Ah, yo no voy a jugar Full instagram Yo te gané y es mi reto Se enojó, se enojó No ¿Cómo quiere que le cante? Tú cantarías Instagram Ahí está, la rubia Esa no es la rubia así, no tenía algo rosa Tú cantarías Acuérdate, se está yendo, tienes que cantarle la pituca Yo lo voy a cantar yo Es imposible Imposible Prefiero pagar Tienes que hacer el reto No, yo prefiero pagar Ya el reto O 100 sentadillas 100 ranas ¿Cómo voy a hacer 100? 100 ¿Tú puedes hacer 100? No sé yo Es que me pide reto pero o son muy molestosos para la gente ¿Pero qué hago? ¿Qué le doy? O son complicados como 100, 70 años ¿Tú podrías hacer 100? 100! Depende de cuánto tiempo tenemos Por eso te dije, vamos a poner los reto Va a tardar mucho tiempo Porque te vas a pedir cosas cortísimas ¿Eso no es mi cargador portátil? ¿Dónde sacaste eso? No, no Ya Me elije Me elije Que estadillas O sea, si te digo elije Es como que un precio para ti No, yo no voy a elegir Por eso yo dije, reto o no Porque te vas a pedirme cosas super A ver Ahora es que Reto más fácil Ah, ok Ya A ver Ya, ya No, no, se cayó Bien Ahí está Ya, este reto es más fácil A ver Ya, 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 ya No, lo que pasa es que como hay mucho peso por acá Creo que hay que ponerlo por el día Lo pusiste al lado contrario Porque no pese, ¿no? No, pero si lo pones acá va a ir allá Pues no puedo tocar Ahí está la verdad Ahí, 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 ahí ¡Hala, mierda! ¿Cuál sería el reto? A ver ¿Qué reto le vas a dar? Cuéntame Me sigues, sigues que estoy viendo lo que están escribiendo A ver, ¿qué están poniendo? El doble multistream Cachat... bueno, ya han hecho muchos cachetadas, ¿eh? Te pida, dice... Bachata contigo Bachata contigo, ¿eh? Yo digo un baile Que graben un baile juntos Ya, ya le voy a decir bachata Esa es buena ¿Qué baile, qué baile, Chad? Bachata, bachata ¿Tú sabes samba o sema? ¿Cómo se dice ese baile? Ah... sí, pero... bachata Bachata, vale, bachata, bachata, bachata ¿Ves? Lo dice, bachata contigo, ay ¿Me sirve, me sirve? ¿Un tren de TikTok o algo? Ya... Sí, 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 está buena, está buena ¿Eh? Truquitos, Chad Truquitos que pocos saben, chavales Truquitos que pocos saben A ver, ahora solo hay que hacer que lo haga, ¿eh? Va a estar complicado Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado, ¿eh? Lo que pasa es que a él no le gusta la bachata A ver, ¿qué más hay por acá? Moneditas... Nah... Este Pikachu gigante, bro... Lo quiero Quiero este Pikachu gigante Y no sé cómo conseguirlo Mirale Parece más como... La verdad no parece mucho que un Pikachu, ¿eh? No te voy a mentir Parece como otra cosa Fijo, baila... No va a estar fácil hacerlo bailar, ¿eh? No va a estar nada fácil hacerlo bailar Me acabo de ver que... Los baños... Están ahí... A la izquierda la cámara se quedó tiesa, bro Se fue al lado contrario de los baños, no sé dónde se fue Muy confiado, señor No... Literal es lo que estoy poniendo a escuchar Mi reto es este Acérquense, acérquense Vas a bailar bachata conmigo De una De una Vamos a bailar bachata Pero la canción viene a poner En el móvil, en el móvil Ya, vamos a bailar la bachata ¡Ojito al centro! ¡Está centrado! ¡Está centrado! ¡Ya no sé bailar! ¡Está centrado! ¡In caramese! ¡In caramese! ¡Ya no sé bailar! ¡Ya pero pon la canción! ¡Ya pon la canción! ¡Una buena! ¡Una buena! Pon la bachata ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Pon ahí el micro! ¡Oh! ¡Holo, holo, holo! ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Así, así! ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡Baila bachata! ¡Como se baila? ¡Ya mira! ¡Ya es! ¡Ya mira! ¡No! Ahí está! ¡Ay, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Peluchito! 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 ¡Peluchito!